Nos robaron la elección de la manera más burda, estamos pensando en hacer una gran concentración, pero gran, gran concentración, la nunca ha visto en todo el estado, o sea, lo que hicieron latino lo hicieron nosotros en todo el estado. Ejemplo, ejemplo concreto, 111 votos Cervey Fas en la cuña, cuando hice una encuesta, iba en primer lugar, pero por diamadre, y el PRI 5 mil y feria, cuando iba en tercer lugar el PRI, es decir, es lo más burdo que he visto en mi vida, son unos hijos de la chingada, hagamos una gran concentración, pero ganicémonos todos los que fuimos asaltados por el puto tirano del gobernador y su abuela de cuacesca. A ver, a ver mi querido Lobo, tú ganaste, se robaron la puta elección, nos hicieron la misma chingadera, ejemplo, donde votó Tato, llevó 18 familiares con él a votar, y salió un voto, que no mamen, Pancho Colonias fue con, junto a sus 80 familiares, todos marchando a votar, y sacó un voto, o sea, que no mamen, nos están robando la puta elección.